Una reunión importante con representantes nacionales y extranjeros se realizó este viernes 22 de abril en las instalaciones de la Asociación Centro de Vida Independiente Morfo aquí en Pérez Celedón, con la visita de una de las organizaciones mentoras que vino desde Japón. De los compañeros de la Asociación Centro de Vida Independiente Mainstream de Japón, que han sido siempre nuestros mentores y nuestra contraparte en Japón, también tenemos la visita de funcionarios de JICA, de la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa, tanto de acá de la oficina de Costa Rica y de Tokio, porque al menos las compañeras de Tokio vienen a fiscalizar las condiciones que se dan acá en Pérez Celedón para poder iniciar el próximo año lo que se llama el curso de Vida Independiente. Este curso de Vida Independiente van a venir, si Dios lo permite, personas de toda Latinoamérica, que van a iniciar el curso en Japón y vendrían a terminarlo acá en Costa Rica. La participación de todos los sectores fue muy importante para una iniciativa que como proyecto entró en su recta final. Nosotros tenemos esquema de cooperación internacional conjunto, Agencia de Cooperación Internacional de JICA hace 10 años. Este año es último año de esa cooperación. Ahora tenemos gran tarea. Aquí en Latinoamérica, específicamente en Costa Rica, que se sitúa tan lejos de Japón, aquí sí está difundiendo también muy bien, ¿verdad? Entonces eso nos inspira aún más de seguir, esforzar este movimiento de Vida Independiente para personas en situación de discapacidad. Yo puedo enfocar como aquí en Pérez Celedón, es un pueblo no tan grande, además no es centro de un país, es como alejados, pero en realidad su experiencia puede replicar primero dentro de Costa Rica o de los países vecinos y también a nivel mundial. Puede ser que hasta Japón puede copiar este gran ejemplo de estos socios. Ellos son los pioneros, ¿verdad? Y los que enseñaron y transmitieron toda la información para que aquí, a nivel de Costa Rica, pues se implementara, ¿verdad? Y empezáramos a hacer todas las capacitaciones a nivel nacional y a incentivar, a capacitar, a fomentar, ¿verdad? Lo que es el programa de centro de vida independiente. Gracias al plan piloto, que se hizo ya más de 10 años, surgió la ley 93-79, que es la ley de autonomía de vida independiente. Esto vino a cambiar el rol de las personas con discapacidad en la institución social, porque se les garantizaban derechos de los cuales todos quizás teníamos, pero ellos se invisibilizaban. Por ejemplo, el tema del asistente. Entonces, cabe la posibilidad que una persona de ellas que necesite incorporarse laboralmente a alguna función, pueda contar con la figura de apoyo para poder realizar dicha actividad que antes no podía. Entonces, gracias a ese plan piloto que surgió aquí, se fue maximizando, creciendo, hasta llegar a convertirse en una ley, que fue en el 2015, creo. Bueno, entonces ya tenemos, ¿qué? ¿Seis años? Somos parte de la Comisión de la Accesibilidad del Consejo. Hemos venido a ver en qué podemos servirles, ¿verdad? En qué podemos trabajar con ellos. Nosotros sentimos que esta comunidad es muy importante, no solo la comunidad existente, local, sino en vistas a una futura forma de actividad económica como es el turismo. La primera fase constó del 2012 al 2017 y gracias a ese éxito que tuvimos, se prorrogó cinco años más, era del 2017 al 2022, que por motivos de la pandemia se extendió hasta el 2023. Entonces, cuando se cierra el proyecto, que va a ser en abril del próximo año, ya significa que nosotros no vamos a recibir ningún apoyo económico del proyecto. En estos momentos, aunque el proyecto ha sido más técnico, de asesorías, talleres y todo esto, ellos sí nos apoyaban con una parte de los recursos, ¿verdad? A estas alturas nosotros ya tenemos instalaciones propias, pero igual tenemos que pagar nuestros servicios públicos. La mayoría de todos los servicios que nosotros damos acá son gratis, ¿verdad? Para las personas en situación de discapacidad, sus familias y cualquier persona que venga. Y tenemos ese reto muy, muy grande de ser autosostenibles. Hay que destacar que Morfo se convirtió en un proyecto ejemplo en el país y que se puede destacar en cualquier parte del mundo.